Hey 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 what's up this is your boy Mike Santos once again aquí en los estudios de Lo Mejor TV una vez más compartiendo con ustedes este sería el episodio número uno del Coffee Break estamos estrenando el set que hemos preparado para compartir los Coffee Breaks con cada uno de ustedes y me hicieron una pregunta que por qué de dónde surge Coffee Break y por qué ese nombre bueno en el año 2015 más o menos me invitaron a compartir un calentamiento en pura vida recuerdo que tenían un evento en el Odelpa si no me equivoco y invitaban a diferentes líderes de aquí de la ciudad de Santiago para compartir algo en vivo y motivar a la gente que se diera cita en estos eventos que estaban celebrando pura vida en ese entonces creo que era de aniversario o unos eventos que ellos hacían anualmente tanto aquí en Santiago como en la ciudad de Santo Domingo y me invitaron verdad y me gustó la vibra de estar en una cabina de radio como pura vida ya yo había tenido un programa radial en en radio Emanuel hacía algún tiempo pero desde que fui a pura vida como que se me se me metió esa 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 chispa de 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 gustarme la radio inmediatamente indagué hice algunas investigaciones que como uno podía inscribirse en una escuela de locución porque me interesaba yo aprender a ser locutor averigüe 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 y y encontré la escuela de locución del cibao con el profesor Rubén Santana lo mejor que tiene Santiago aquí para capacitar personas que le interesen lo que es la locución maestría de ceremonia y el simple hecho de hablar mejor verdad ustedes saben que aunque nosotros hablamos español tenemos muchas muletas nos comemos las S a veces también las R y ahí van enseñando a uno a como uno eliminar esas muletas y como uno hablar correctamente en un micrófono uno no sale perfecto pero uno sale conociendo las técnicas y todo lo que tiene que ver y te dan tus exámenes y todo yo todavía yo me gradué pero todavía no he ido a a coger el examen para que me den mi carnet verdad el interés mío no era tener carnet para trabajar ninguna emisora el interés mío simplemente era aprender a hablar mejor el español ustedes saben que el que se cría en nueva york habla mucho spanglish y yo tenía ese gran problema que hablaba mucho el spanglish y decidí inscribirme en la escuela de locución del cibao al mes de estar en la escuela se me abren las puertas para producir mi propio programa estaban tratando de de llenar la parrilla de los sábados por la mañana en pura vida y yo lo que yo empecé diciembre del 2015 a estudiar locución y al mes se abre esta oportunidad una hora los sábados por la mañana de 11 a 12 y digo yo mira qué interesante uno desde que toma la decisión de hacer algo que uno le interesa aprender inmediatamente empiezan a abrirse las puertas a uno y dije que si tomé la decisión alquiler un espacio radial en pura vida de 11 a 12 del mediodía y recuerdo que yo no tenía idea de lo que de lo que iba a ser verdad entonces en ese entonces recuerdo que había una conferencia aquí en santiago con lucy cosme y vivian factule que venían para una conferencia que yo estaba organizando para mujeres y camino a la conferencia o creo que era en planificación de cómo ellas se iban a manejar con los temas me mandan una foto por twitter y en la foto me dice vivian factule mira mike estamos aquí planificando y organizando y coordinando lo que vamos a hacer en la conferencia y nos tomamos un coffee break yo dije oh pero mira qué chulo ese nombre coffee break ese nombre es que le voy a poner al programa cuando se inicia entonces ya tenía el nombre pero como surge el formato de coffee break o sea que era lo que iban a hacer que 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 de que se iba a tratar y yo recuerdo que en ese tiempo yo veía en youtube algunas entrevistas que hacían en un programa de música urbana allá en nueva york creo que se llamaba the breakfast club y ellos tenían una forma particular de de cómo hacían el intro que entraban e iniciaban el programa por ahí quería yo irme verdad pero también recuerdo el vacilón de la mañana que era un programa que que se burlaba mucho de la gente haciendo llamadas y dejando que el público llamara cabina entonces yo quería hacer algo así como entrevistar artistas urbanos cristianos entrevistar ministros personas que fueran a tener algún evento aquí en santiago pero también dejar que el pueblo participara que llamara y ahí yo entonces dije ok esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer de de esa manera verdad de 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 nosotros hacer un un programa jocoso entrevistas y y y y al mismo tiempo tratar de mantenerlo verdad con un con un corte cristiano para que no se nos fuera a salir de 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 control porque aquí en santiago y en este país somos muy sensible a veces con la con los temas de de reírse con las cosas que le pasan a uno a veces en la iglesia y habían personas que aunque fuera algo jocoso que se riera todo el mundo habían personas que se cuestionaban y decían y cómo usted se va a reír de tal cosa pero son cosas que suceden y uno se ríe cuando la ve entonces nosotros traíamos y tocábamos esos temas en el programa de radio duramos más o menos un un año un año y medio algo así con el programa pero es muy difícil uno a veces conseguir patrocinio especialmente con un programa cristiano de corte cristiano en una emisora cristiana los patrocinadores no andan buscando ese público y es muy difícil a veces uno conseguir eh anuncio para uno pagar eh el espacio y hasta en deuda entre ellos tratando de sostenerlo pagándole con lo poco que yo conseguía en ese entonces conseguía en ese entonces y lamentablemente tuvimos que salir del aire pero ahora que existe youtube y ya este canal por el cual estoy transmitiendo lo mejor tv es un canal que yo tengo hace nueve años si no me equivoco yo tengo otros canales que son aún más viejos pero uno se lo regalé a mi hijo que le gusta hacer streaming con su playstation y demás y este lo tomé para iniciar con con este proyecto de podcast verdad en youtube pensamos también subirlo a spotify y a apple music también porque queremos llegar a la mayor cantidad de personas posible entonces como le dije que como es el episodio número uno estoy dando un un historial del background de donde surge el nombre y y como inició coffee break luego nosotros pasamos a la televisión y dentro del programa de la televisión teníamos un segmento que se llamaba coffee break también donde hablábamos de de las noticias actuales que estaban sucediendo en el país fueran de política o fueran de cualquier corte cultural de interés popular y y así fuimos más o menos estábamos moldeando lo que era ese segmento coffee break en la televisión junto con el programa coffee break en pura vida estábamos en telecontacto canal 57 cuando eso y los primeros integrantes recuerdo nosotros tuvimos tres temporadas y los primeros integrantes eran muchachos de de adocó estaba lily reynoso una abogada ella locutora comunicadora social lily reynoso es de todo es hace de todo ella fue una de las primeras personas que que yo me acerqué y le dije mira vamos a hacer este programa ya le encantó y tremendo también teníamos Ana Cristina una muchacha locutora comunicadora social maestra de ceremonia psicóloga clínica si no me equivoco y tenía tremendo 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 talento también teníamos un joven locutores pero no recuerdo el nombre porque él fue varias veces y en ese tiempo era cuando estaban haciendo el elevado de de cienfuegos y él trabajaba con odebrecht y fue tal vez algunos cuantos sábados césar si no me equivoco apellido sánchez algo así pero no me recuerdo el nombre porque ya estamos hablando de dos mil dieciséis al dos mil veintidós casi cinco años y medio que que no sé de él no me recuerdo el nombre pero tremenda persona tremendo talento que tenía luego en la segunda temporada teníamos al pastor Israel Valenzuela también teníamos a Zelandia el munacid tremenda locutora ella está muy atenta a lo que está pasando cuando el estudio de los mejores TV Estelito le vamos a hacer una entrevista porque ella ha ganado premios como locutora del año y está muy activa en lo que es Adocop también teníamos al pastor Israel Valenzuela que luego de integrarse al grupo hasta escribió un libro porque vio que yo escribí no más migajas y dijo pero si Michael escribió un libro yo puedo escribir un libro también oye escribió su libro y andaba viajando por el mundo promoviendo su libro y dando conferencias y también teníamos a Rafael López muchacho ministerio de juvenil que tenía tremendo motivacional y era como la parte jocosa del programa esa fue la segunda temporada la tercera temporada estaba Santi Domínguez que trabajaba conmigo en lo mejor TV y ya a partir de la tercera temporada ya no hubo más programa porque ahí surgió lo de que no se encontraba patrocinio luego vino la parte en la cual eh tuve que irme a Haití a trabajar y eso se quedó en el aire verdad lo que es Coffee Break tanto en la radio como en la televisión y nada lamentablemente este no pudimos seguir pero Dios es grande Dios es bueno porque yo recuerdo que en ese tiempo no había para uno ni siquiera poder preparar un set en la televisión tuvo un amigo que me dijo que tú necesitas yo le dije mira yo te promuevo tu oficina y te hago unos cortes comerciales me dijo no a mí no me interesa eso a mí lo que me interesa es que tú sigas con tu proyecto de comunicación dale para allá que tú necesitas yo le dije bueno yo necesito una escenografía necesito forrar unos muebles y comprar unas mesitas y algunas cuantas cosas para preparar el set en la televisión Dios no te preocupes toma oye empecé mi programa y ahí tuvimos pudimos conseguir algunos patrocinios pero como ya todos saben y se enteran a través de mi testimonio que fui a trabajar a Haití el cual le prometí que en uno de estos episodios le voy a estar mostrando algunas fotos y videos de mi vivencias en Haití desde el 2017 hasta el 2020 cuando entró la pandemia y nada señores este yo quiero darle las gracias verdad y decirle que si si disfrutó de este episodio suscríbase denle like comente y comparta hasta el próximo episodio paz gracias 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 gracias